Ya, después vamos a ir nosotros, vamos a colgar a esto, vas a mirar estos fotos, ya, uno, dos, y abajo, chichi manda, pemanda, abajo, abajo, uno, dos, y abajo, arriba, 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 abajo, top, abajo,哈哈, ahí arriba, ahí arriba, arriba, abajo, Ivy же, ahí arriba, ahí arriba, abajo, حfa, ¡Suscríbete al canal!